Algo que no puede faltar con el regreso a las aulas son las mochilas, pero el problema es cuando se lleva mucho peso en ellas. Pues mi carpeta, mi tablet, cargador, mi lapicera con mi material, yo soy de enfermería, entonces es esencial el material. Más o menos cuántos kilos calculas que traes? Ay no sé, como unos ocho tal vez. Y el problema es que puede tener consecuencias para la salud, que incluso podrían llegar a las lesiones delicadas para el cuello y la espalda. Las consecuencias más comunes son desde tensión muscular, dolor en el cuello, dolor hacia hombros y hacia la espalda. Y dentro de esas, las lesiones más comunes son la sifosis, escoliosis, lordosis y en casos más extremos la espondilolistesis. Por lo que hay estudiantes que preocupados por su salud, ya han tomado algunas alternativas. Lo que hago es que ahorita pues renté un locker, entonces estoy dejando las cosas ahí. Y además trato de como traer todo en una sola carpeta y no traer como varias libretas, que es lo que normalmente hacía. Así que tome nota, porque hay recomendaciones que los expertos tienen para cuidar la salud de sus hijos. Y se recomienda que la mochila no tenga un peso de más del 10% del peso de la persona, una. Otra, que no mida más del torso de la persona, que no sea más amplia que el torso de la persona. Que las cosas más pesadas vayan pegadas a la espalda, a lo que comunica con la espalda. Los tirantes deben de ser anchos, amplios, acolchonados. Finalmente, los especialistas sugieren que pueda acudir a una valoración médica al menos cada tres meses. Y no automedicarse en caso de presentar algún malestar físico. Con imágenes de Fernando Nava, Kevin Casildo, Fuerza Informativa Azteca.